El Instituto Federal de Telecomunicaciones impartió por primera vez una serie de talleres destinados a formalizar a poco más de 150 niños, jóvenes y adultos de ambos sexos y a personas con discapacidad visual con diversos aspectos de la tecnología, en especial de las telecomunicaciones. Mientras los niños aprendieron algunos principios básicos de robótica y diseñaron y soldaron sus propios circuitos, los adultos mayores aprendieron a utilizar dispositivos como la computadora y la tablet de manera sencilla. En tanto, las personas con discapacidad visual conocieron el lector de pantalla NVDA que les permite utilizar la computadora.